¿Quién es Now Hungry? Es que no me puedo mutear. Ey, qué put**e nombre mío. ¿Quién es Now Hungry? Que canalla. Que nombre de mí, ¿no? Ey, no, canalla, quítate. Salte, salte. Salte y te lo cambias afuera en el lobby. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Canalla. Ah. También yo le ando. Listo, silencio. Bueno, silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Espera, me muteo, por favor. ¿Qué put**e? Ey, bueno, muteense. Juskanger, mi casita. ¿Qué sencillo? Fácil. Ay, cara de chimba. No puedo creer lo que vi. Hola. No lo puedo creer. ¿Hola? No puedo creer lo que acabé de observar. ¿Qué pasó, Diego Flo? Acabo de ver a Pablo es muerto, bro. ¿Qué? A Sofie también. Me cago en la p***. Sí, Pablo, usted estaba con Peli. Pero ven acá. Sí, sí, él estaba conmigo. Yo sé que había hecho pa' electricidad. Él se quedó atrás. Bueno, bueno. Hablo yo porque yo soy el local. Bueno, bueno, hágale, hágale. Vean, tengo un sospechoso. Ajá. Sospechosa, diría yo. Ay. Acabo de ver a la parce subiendo por la parte derecha el mapa. Sí, Sofie, yo estaba en navegación. A ver, no, a ver, a ver, voy a hablar lo que yo vi. Yo iba a pago con Pablos. Yo seguí derecho pa' electricidad y él se quedó atrás, no sé. Y la que venía atrás era Valeria, no sé. Yo lo vi, pero ella venía atrás, no sé. Pero eso no tiene sentido, bro. ¿Cómo que Pablos se quedó en electricidad? No, hueva, yo iba pa' electricidad y Pablos se quedó. Yo voto por Peli. ¿Pero por qué? ¿Pero qué hice? Es Peli. Miente su p***. ¿Viste a la parce subir? ¿Viste a la parce subir, hijo de p***? Y soy yo. Porque yo ni siquiera sé dónde estaba el cuerpo. Es que, oigan, no podemos votar tan rápido. Es que yo sé dónde p*** estaba. No podemos votar tan rápido porque votamos a uno. O sea, no, no, no. Valeria no es porque ella no sabe dónde está el cuerpo. No, ella no es, muchachos, ella no es. Yo creo que voy a votar. Sí, es verdad, mentira, no se puede votar. ¿Qué p***? Se caga, se caga. Jaime, malpari. Me tenía que ir a más callado, la verdad. La siguiente partida me voy a caer más callado. Voy a hacer aquí el huevo en un momentico. ¿Qué haces? Yo no sé jugar de impuesto aquí, chibá, porque no fui inocente. Yo hice hacer tareas. No, y no hay nadie por acá con los rapachingámelo. A ver, voy a sabotear. No puedo sabotear. Qué chimbada, muchachos. Necesito consejo. Yo no voy a jugar a esta chimbada. Helmi. Qué pa' caramba por abajo. Ja, ja, ja. Perr***. Somos sambuelos, m***a. Somos sambuelos, m***a. Sí, somos increíbles. Hijo de eso. 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 Valeria, te odio, malp***. Ando te da, te pego. Bueno. Ey, ¿ustedes escuchan? Tienen gripa. Sí. Sí. Espera, que está reenfermo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Fue canalla, fue canalla. ¡No, canalla no! Les creo, les creo, les creo que fue canalla. Les creo. ¡No, canalla no se mutió! ¡No, canalla no! No, es la pata, no, son, es la camisa, con lo real. Que hijo de p***a apuñalada, malp***. Eso, le creo, fue canalla. ¿Qué se dice? Ahhh, esto, m***a de p***a. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy, no, 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 no! No, 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 no. Es que Marigandro está ganando rea aquí. Vota Canalla. Canaza. Es porque estás diciendo que soy trabado. Qué p*** que lo veas. Vota, vota. Si hablas cuando estás trabado, bro. Canalla te voy a votar anónimo. Sí, Peli. Peli, ¿cómo entró? ¿Cómo entró la partida? Peli. En el general está el código, Leandro. Ay, ya no, hombre, weón. Bien, bien, bien. Prendela, prendela. Sí, Samuel John Anker. ¿Quién es Null? ¿Quién es Null? ¿Quién es Null? Sácalo, Peli, tú lo puedes sacar. Come on, come on. Ven, ¿qué está con nosotros? Ya. Esperen, esperen. No, 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 sí, sáquenlo, sáquenlo. No, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. ¿Qué es mi caceta? Pero, ¿se ha infiltrado o no? ¿Por qué no vamos a salir? Juegue, juegue, juegue. Bueno, bueno. Está infiltrado el verde. ¿Quién dijo juegue, juegue, juegue? El verde me la muerde. El verde me la muerde. No, tripulante. No, ¿cómo le ha matado un aliento rápido? Se me ha hecho un h***. Ay, ya, marica. Me chupé las bolas. Juzbiza acaba de matar a la parce en mi cara, huevón. No, Juzbiza acaba de matar en la cara, marica. Pero ¿de qué estás hablando? Juzbiza acaba de matar en mi cara, huevón. No lo puedo decir. No, no, Juzbiza, Juzbiza, Juzbiza. Juzbiza, Juzbiza, Juzbiza. Dime. No, marica, votenme. ¿Cómo? ¿Cómo? No, en serio. No, listo, Juzbiza. Juzbiza. ¿Pero no haría la gran estupidez de matar a alguien? Vea. Pero te desclarezcan los hechos. Le voy a ser sinceros. Le voy a ser sinceros. A mí, a mí John Iker me estaba persiguiendo para matarme. Si no es visa No, fue yo no hay que Ah, salvo emotes por eso Ah, salvo emotes Ah, si era Le están zapiendo, le están zapiendo ¿Por qué no hay algo para Sara? ¿Se puede mutear o qué? No Eh, muteense, puede llegar a la gran p***a Ha, ha, tan grosero Ok, voy a dar una hogar maestra A ver que no me va a dar Ah, sí, ya sé que va a hacer No, era que me viniera a meterme por la ventana Era que me viniera a verme por la ventana Zapeme, me va a ir a zapear Oh my god ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo puedo creer ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo, como todo un investigador profesional Vi que una persona estaba muy sospechosa Enfrente de una alcantarilla Y yo, busqué el ángulo perfecto para saber quién era Y es Canalla El Eko ¿Qué? 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 ¿Qué p***a? ¿Quién? 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 No, una alcantarilla Cien por ciento Yo, yo Yo estaba con Leandro Yo estaba con Leandro Padre de abajo Y con John Iker El Eko, Mariano El Eko El Eko Hey, yo estaba solo Yo no estaba con nadie ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aaaaaah El Eko El Eko El Eko El Eko El Eko Está rico El Eko El Eko No, y he hecho Yo lo vi salir de una alcantarilla Y mató a alguien delante mío ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se mal? ¡Aah! ¿Quién se que p***a? ¿A ti le oto? ¿Quién se que p***a? ¿Quién se que p***a? ¿Quién se que p***a? ¿ learnta? ¿Qué p***a? ¿Qué p***a? ¿Que p***a? pero te contradeciste eres tú hola hola acá vas a decir que ves que eres yo niker pues vos, no? vos no eres yo niker, como así? eje, eje, eje y Sofía, dale pues a quien le voto, al canalla ay, le dice esta mierda despierta, pues eh, voten pues, miroas el carrer que infiltrado no vota ven los hombres, les digo los hombres NULGLOVE que esa mierda te hacía que esa mierda te hacía que esa mierda te hacía saquemelo, saquemelo es Leandro, es Leandro porque estaba acusando estaba acusando mucho saquen el verde, saquen el verde agachimelo muerde, ahí sí, agachimelo que más de niño agachimelo muerde pelicanger está diciendo que saquen a una persona para así eliminar a un contrincante me han descubierto no puede ser me han descubierto oh my god es pelicanger no, es pelicanger es muy sospechoso no le vendría bien que votáramos al otro obvio oh, es pelicanger saquen pase piro Sammy vota rápido pero por qué hijos de p... Eli, te cagaste rica, Leandro ay, Leandro hijo de p... hijo de p... es Valeria mis puto helados cuál helados cuál helados peligrosa como una glopeta natural no se hizo la teta se acaban de matar a Pablo o si no, no sé por qué gritó así como... si por aquí hay un cadáver no hay cadáveres si por aquí hay un cadáveres si por aquí hay un cadáveres no hay cadáveres Es Pablox, es Pablox, es Pablox, es Pablox. Había Andoña y Comprou, y de la nada salió un huevo. El huevo se convirtió en Pablox. Le creo, le creo, le creo. Es Pablox, es Pablox. Oye, Peli, ¿qué onda? No, no, háganle muchas gracias. Pablox, pero no entiendo por qué nunca te defiendes. Es como los invitados, Pau. Pero bueno, más fácil. Defiéndase. Defiéndase. Estimamos a ser impostor, mar... Me toca a mí ser el hijo de p... No, no. Defendé, hijo de p... Roleada. ¿Cómo roleo eso, mar... Pues echarle la culpa a ella y decirle que fue ella, nada de maravilla. Oiga, fue JustVisa. Ah, fue JustVisa, ¿cómo quito el voto? Ah, fue JustVisa, ¿cómo tan fue JustVisa? Ey, Leandro, ¿qué? JustVisa lo asesinó brutalmente frente mío. Hue p... Eh, muchas gracias, Matías. Varilla... 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 Sobre, gracias por la descripción. Muchas gracias, Matías. Es que te odio con horre... Muchito. Peligrosa como una glopeta. Turán, no sé, hizo la teta. Bueno, a ver si Valeria... Me puede matar acá. Ok. ¿Será? No, Valeria fue ahorita. Ahorita fueron Valeria y Pablo. Es imposible. Es estadísticamente casi imposible que vayan a tocar otra vez ellos dos. No creo que sea Valeria. Muy duro que sea ella. Pero, ¿por qué me está siguiendo? ¿Por qué me está siguiendo? Hagamina. Candy John, Candy John Back Candy John Que faltan storage A ver, canasta Una pregunta de viaje de rato, weón ¿Quiénes pueden meterse por las alcantarillas? ¿Los impostores? ¿Los impostores y los ingenieros? ¿Entonces cómo es que Soplandro es un impostor, un ingeniero? Soplandro sé qué es Porque yo jamás me hubiera salido de una alcantarilla en frente de alguien Yo soy un experto en el tema de matar Y jamás sería tan ingenuo como para hacer esa mierda Eso puede decir de alguien que lo quiso a propósito Para que después él tirara eso No, eso lo dice alguien seguro Porque la verdad es que muchachos Para nadie es un secreto que el impostor realmente es Sofilinda Listo Ay, ¿y yo por qué? No Lo vi a Sofilinda Lo vi a Sofilinda Ay, es canalla, es canalla ¿Quién será? Ah, madre Tiene que ser Samu O canalla Se piró, nunca ha sido Se piró, nunca ha sido Nunca se ha defendido Se piró, es sido Ok, termino mis tareas japonesas, por favor Bueno Bueno Tiene que ser joe nike Tiene que ser joe nike Que ser joe nike Tiene que ser joe nike O es Sophie Linda O si es Sophie Linda Y lo hizo John Iker Es Sophie Linda Hay que ser Sophie Linda Hay que ser Sophie Linda Sophie Linda Es Sophie Linda La chama no es No es la chama Si acá hay un cuerpo Es John Iker Si acá hay un cuerpo Que putz ¿Quién es el carechín de impostor? Está bonito Ustedes me spoilan con los cosos Con los emotes que no Papi, papi Juanito Col Gracias por la suscripción Pae Muchas gracias Juanito Col Muchísimas gracias Muchas gracias Juanito Col Por la suscripción Muchas gracias Bueno John Iker De ahí que no es Estoy entre Canalle y Sophie Linda Estoy entre Canalle y Sophie Linda Sí aló Ay el ángel protege Ah ¿Quién protegeó? Ay Eh creo que es Canilla Si es Si es Yo también sospecho de él ¿Por qué? Porque yo estaba en la parte de abajo Y yo entré a la ¿Cómo se llama la parte de abajo? Donde se puede cerrar la puerta ¿Sabes lo que les digo? Electricidad Ajá electricidad Justamente yo entro Pero lo veo ahí Y me devuelvo rápido Y justamente cuando entro Él intentó cerrar las puertas Y ya me he encerrado para matarme Pero yo me salí a tiempo Y no pudo hacerlo O de pronto O de pronto El que ya se murió Que era O sea Lo encerró también Sí porque el impostor muerto Puede cerrar Es para ayudar Para ayudar a Sophie Yo tengo dos sospechosos Yo he visto a todos Haciendo tareas He visto a todos Haciendo tareas Menos a Canalla de Sophie Linda Yo he visto más Yo he visto a Canalla Que a Sophie Linda Estaba arreglando oxígeno Y Sophie llegó Y protegieron a alguien Y no sé Si me protegieron a mí De pronto ya me iba a matar No No Vale Pero es que Nadie iba a arreglar Ese lado de los oxígenos ¿Por qué? ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Por qué ya cae mis tareas? Pero Canalla Si me viste a sacar la basura ¡Qué puta! Es cierto Es cierto Es Canalla Me viste a sacar la basura Canalla Me viste a sacar la basura abajo Es Canalla Es Canalla Yo les dije Vamos para abajo Es Canalla Es Canalla Es Canalla Es Canalla Pero Canalla Si estabas ahí parado al lado Mi decisión nunca falla Te lo juro Voten, voten Yo no sé si es Canalla ¿Por qué no? Zorra Literalmente Paolo, si Canalla Son los perros Gobernadores De Amokus Que dicen Peor Peor Es que fue demasiado sencillo Los veleores Es que fue demasiado sencillo Valeria Valeria No fue así No fue así No fue así No fue así Canalla No fue así 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 Gracias por ver el video.